¡Hola gente linda! ¿Y cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video En este caso, siguiendo la serie de ¡Que lo juegue, dice! Sobre todo cuando alguien saca algo de una forma media poco ortodoxa Lógicamente, a nosotros nos llama la atención Como lo viste en el título, ahí tenés toda la gente de Twitch Te saluda y te recuerda Que si te querés suscribirte y poner me gusta Nei Heung, como mierda se llama el coreano culiado este Que juega de todo un poco, ahí viste Midland, Twisted Fate, LeBlanc, Trindal y Sin, Diego De todo un poco, y bueno, con Twisted Fate no le va mal, eh O sea, 62, 66% con Trindal Pero por alguna extraña razón, decidió jugar en 645 puntos de liga Kaylin, Mid, con letalidad, Muramana y Cosecho Oscura Así que bueno, vamos a ver realmente este pick bizarro Quizá el chabón se hartó de carrear petes y dijo Bueno, me van a carrear ustedes a mí Cosecha Oscura, sabor a sangre, zombie ward Cazador definitivo para tener la ulti más rápido Concentración absoluta, tormenta creciente Y una attack speed, una de armadura Y sale con Atenti, lágrima de la diosa Así que bueno, de nuevo, no es recomendable jugar este personaje Así, en esta posición, con estas runas Nuevamente se lleva AD Carry, es un buen AD Carry para aprender a jugar Kaylin, está muy bueno, tiene mucho rango No es tan difícil de usar como otros AD Carries Pero en la Midlane no es usual, no se ve El último que me acuerde AD Carry que se vio como bizarro en la Midlane Fue Jean Mi Fortune quizá Lucian que se ve mucho en competitivo Pero ya no sé si cuenta como un AD Carry Más un AD Caster que un AD Carry Pero bueno, veamos qué maxea, qué buildea Cómo juega, ya te dije la etalidad Pero no qué ítems Así que habrá que prestar atención Y se va a estar enfrentando a un Yone, creo En la Midlane, de nuevo, esto es High Yellow Corea Te enfrenta con gente Challenger O sea, mínimamente gran maestro Son todos buenardo Así que para tenerlo en cuenta Lo empieza a soñar al Yone Primeros minutos de la partida Arranca con la Q no más Para limpiar los dos Minions Un básico y otro básico más Al tercer Minion Melee, ¿no? No sé si te tienen que ir las hits con Kaylin Lo lindo de Kaylin es que puede controlar mucho la línea Sobre todo en una línea en solo lane Los primeros niveles con el rango que tiene absurdo Gracias Híbrido Sojo Gracias por suscribirte Con el rango absurdo que tiene De 650 unidades de distancia Te darás cuenta Que el campeón rival no se puede acercar sin comer pija Y es lo que le está pasando a Yone Que salió con escudo de Doran El problema de Kaylin Quizá es muy blandita Es fácil de matarla La E sirve Pero al mismo tiempo Si la tiraste mal Fuiste Sojo El posicionamiento en línea Al tener tanta presión Para poder pushar tan gratis Constantemente Te deja completamente el riesgo De que te gankeen a nivel 3 Hagamos un poco de trampa acá Y veamos dónde está el eco Está ahí arriba en el red Entonces el eco podría venir Del lado de arriba Superior a la izquierda Y gankear a la Kaylin Por eso la Kaylin puede pararse Del lado derecho Para que su jungla la proteja De ser necesario Aunque si vos piqueas Kaylin medio con cosecha Probablemente tu jungla Se cae de risa Que no te ayude un carajo Y te permacampen Lo que es probable Y por eso no recomiendo Jugar a este personaje Pero bueno Nivel 3 Otro puntito a la Q Y un punto a la E Está bien Se come el agro de la torre No está tan bien O sea lo que tiene Kaylin Que tiene tanto poder Al principio Fijate ya todo Lo que le empujó la torre Y vamos nivel 3 Nivel 3 Minuto 3 Se te hace raro Verla acá en la Milden Y es normal Porque siempre la ves en bot Muchas gracias Inmortal Gracias por suscribirte Y encima con TP Me había olvidado El pequeño detalle Nivel 4 La W Lo que es normal Cuando querés presionar Al principio No necesitas las trampas Después te vienen muy bien Abajo de la torre Poner trampitas Obligar al rival A mal posicionarse También controlar Un poco la jungla Con las trampas Fijate ahí La W Bajo torre Obligando al rival A no poder abrazarla Tienes que mirarse Para el costado Siempre Eso puede hacer Esos pequeños detalles Como que este se pare acá Hace que Fieldstix Pueda venir y tirar Un Fjord acá Por ejemplo Bueno Primera sangre en top Kalista top Perdón No mencionamos el equipo Kalista top Fieldstix jungla Kaylin mid Con cosecha letalidad Un AP carry Cerath Y una leona Contra Rakan Varus Yone Echo Y Kenen Que te digo Que el de la derecha Está mucho más balanceado El de la izquierda Es medio un experimento Extraño Kalista top ¿Hace cuánto no veía Kalista top? What the fuck Y bueno Tiene un farm Casi el doble Farm del rival Porque es enorme Tener 20 minions más Significa tener Una kill de ventaja De oro Acá lo podés ver 1600 contra 1400 Casi 1300 Una kill de diferencia Va a sacar Puñal cerrado Nomás Y una poción Y lente revelador De una Gracias por los 100 bits Che O sea Y lente revelador De una Para tratar de Estaquear El zombie ward Mirá vos Que interesante Eso Muy inteligente De su parte Llega ahí El otro había dejado Un wardcito A mitad de línea Para ver a donde Rotaba a Kaylin Y ya estaquea El zombie ward Gracias Nachis Gracias por suscribirte Para tener control De la línea Ese ward ahí A la mitad de la línea Está muy bueno Nadie saca En el primer back Siendo midlaner El lente revelador Para aclararlo Este es un diferente Este es un distinto Nadie hace eso Todos se quedan Con el ward rojo Lo que sigue normal Es que tenga mucho más Faro que el Johnny Mirá lo que pokea La Kaylin Eh Pega Pega lindo Y le pega crítico A las torres También En bot Le están dando masa Fíjate que la Kaylin Ni se inmuta Ah Te rompen el culo Sorry Yo no puedo rotar Soy una de carry Nos vemos Será Lindo gangba Que le hicieron Al será recién Es nomás que saqué La cámara Porque si no YouTube Me prohibió El video Por pornográfico No vemos Será Y ahora Fijate la doble trampa Alrededor de la torre Muy molesto La Ok What the fuck Lo que Pero no tiene ventaja De nada O sea De minions De level La Q es buena Cosecha La R Escapate Culeo No podés Nos vemos Ok Lo mandó a jugar El Dota Si Si Totalmente Que la Q Pega más Cuando no tiene Que atravesar Objetivos Eso es lo que Nadie piensa De Kaylin Kaylin pega una banda Con las habilidades No es solamente Con su ataque básico Obligó al John A gastar TP En línea Nomás Vuelve a base Tranca Los back No son dorados Porque no está En challenger Todavía Martillo De Caulfield Ya llega El primer Item Y mientras Tanto Va stackeando La lágrima Bastante Rápido Minuto 6 Tranquila La partida De Iria Que buena Que se cruza Ahí Toque Molesto Ahí vean De nuevo La Kalista Toque Molesto El tema De la Kaylin Que la dejan Jugar Tan tranqui O sea Que nadie La gankea Yo saco Kaylin Medio Viene El top Viene El support Viene La de Carry Me vienen A dar Todos Chabón Ya que Un campeón Que no tiene Tanta movilidad Como otros Para Caparse De la línea Se le gankean Ahí está Esto es lo que Quería ver Vamos con la E Es buena El flash Es excelente Zafa De la ulti De Yone Sigue kiteando Y pegando Y acá está El problema Te quedaste Sin movilidad Es que Es que Es exactamente El problema Que tiene Kaylin Gastaste La E Gastaste El flash Listo Nos vemos Papu Botas Terminadas Si está Quedando Zombieward Hermoso Ya tiene Dos stacks Muy bueno El tema Del lente Reglador Nunca se me hubiera Ocurrido Jugar Kaylin Mid Con lente Reglador La verdad Bizarra Que querés O sea La única línea Fuerte Es mid Y acaban De solucionarlo Más o menos Está Max Haciendo la W Segunda Ahora Tema Que puyea Muy rápido Tira Torres Muy rápido Ahí tenés La ventaja De oro También No solamente Los niños Le obliga Leco A venir Si pusiera Visión Profunda Obviamente No la tiene Porque tiene Lente Reglador Podría Atajarse Leco Por eso Te digo Que no es Normal Usar Lente Reglador Hoy Por favor Mirá Lo que Le desgasta Aunque No lo mate Lo echa De la línea Si se queda Se puede Llegar A morir Bien Jugado Leco Ahí Se va O no se va Pobre Fiestix Amigo Ahí 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 Limpia Muy bien El bicho Este Bueno Una 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 Carry Lógico Que limpia Mío No Y encima Que lindo Que te dan El heraldo Ahí Quiere Llegarse Las placas Se las Lleva Y encima El oro Extra De la Primera Torre No 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 Está Enorme Ahora Está Enorme Claro 1600 De oro Diferencia Ya El tema Es que Hace Con esa Ventaja No Porque Está Jugando Un Campeón Poco Convencional Para La Línea De Una Forma Poco Convencional También Últimamente Estuve viendo También Mucho Que se Piquea Kayle De A Carry Pero Se juega Con letalidad Y que Pega una Locura Lo he visto Con Dractar Una Pilotudez Lo que Pega Pero No No he visto Digamos En la Middle Esto ¿No? O sea Clarísimo Acá quiere Farmear Nomás Y este Quiere Iniciar Bueno Iniciación El feeder Es bueno No puede Colocar La trampa Estuvo La R Se Holdea La Uy Que Bien Amigo Que paciencia Para tirar La E Que paciencia Chabón Claro El Kayling Con los básicos Te desarma No Está Filiadísimo Ahora Está Filiadísimo Y quiere Limpiar Una web Más No Quiere Backear Quiere Limpiar Una oleada Más Ahora Con 2500 De oro Que te vas A comprar Boludo Argentina Chabón Termina Primero La malamune Antes de cualquier Otra cosa Saca Otro Martillo De Caulfield Parece Que va a ir Por letalidad Pudo esperar Para comprar Un ward Pero Le chupo Y cambió Ahora De lente Revelador Al trin Que da Azul Mirá vos Tiene ventaja De TP No creo Que igual Tire TP A bot Este problema Tiró la línea Muy rápido Ahora no puede Abusar Tanto De Johnny ¿No? Tiene una ventaja Tiene una ventaja Tiene una ventaja enorme Gracias 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 Por suscribirte Pero el problema Es que tiró La torre Tan rápido Que ahora No puede Farmear Sin ponerse En peligro Lo mejor Sería Tratar De presionar Otra línea Como bot O top Pero Se ve Que no hay Intenciones De no jugar En contra De un Ken En 4-0 Bot Te diría Que sería La mejor Oportunidad De hacer Algo Pues si No el tiempo Pasa Y Todo se Aletarga Y nunca Podés A acelerar La partida Limpio Barcito Que lo debería Haber hecho Su botlane Y va a volver A farmear A mid Uh Linda fiesta Que se está armando Un bot Tiene TP Para venir A ver si se anima A tirar TP No El John Le cae primero El Serath Muere después Y la Leona Pobrecita Tratando de hacerlo Imposible Acá En contra De todo eso Encima Kayle y Leona Son un buen Dúo ¿Por qué el Serath No fue mid Amigo? Y acaba De caer La torre De bot Ahora se va a tener Que poner Esplitear Probablemente Dejar que el Serath Vaya medio El tema Esplitear Con una Kayle Amigo Es que es poco práctico ¿Cómo podés Esplitear Contra un Yone Un Kennen Y un Echo? No hay chance Te cogen En la Siren No hay forma Es que no tiene sentido El pick Chaon se debe Haber equivocado Piqueó cualquier cosa Y se lo armó Como se le cantó Y gana Porque es coreano Nada más Debes Por eso Yomu El segundo item Y el balazo Que es bueno Saca la asistencia No la kill Ay, ay, ay Se come la iniciación De la Leona W No más Buena trampa No hay chance No puede ayudarle A la Leona Pero la trampa Incluyó un poquito Para frenarlo ahí Y le acaba De salvar la vida A su support Qué hermoso Cae No más El Serath Vamos con la R Arranca por la derecha El astro de fútbol mundial La Leona Que se roba Alvarus Soleado Está el clima En la grieta Ya casi tiene transformado El Manamune Quería chequear Si había alguien Si la Q hace ruido Es porque hay alguien Dato no menor Haciendo heraldo Los muchachos Pierden el dragón Pero bueno No pasa nada Con el heraldo Te digo Dos heraldos Sacás ventaja De las torres Y después sacás Todos los dragones Para mí garpa Una locura más Que sacar los primeros Dos dragones Si usaba bien los heraldos Lógicamente hablando Las botas son parapetes Puñal cerrado Espada larga Guarrojo Las botas son parapetes No me quiero Comprar botas Adelante un poco Porque está medio lenta La partida Igual está farneando Excelente Eso no lo puedo Ni contestar No puedo decir Más que eso Porque es la verdad El tema es que Mucho no está pudiendo Hacer tampoco La partida Porque bueno Todavía no está Con su primer Este es mítico La otra Cajetuda de la calista Está en la mierda 0-4 en top No pego una mierda Es el único que pega Y oh my god La iniciación de Fiddlesticks Chabón Y la Kaylin Que llega tarde A la pelea Pero con el básico ¡Ay! Lo mató Lo mató la calista Lo mató la calista Lo que pega La cosecha oscura amigo Claro que Si sumás cosecha oscura Más letalidad Más manamune Lo tocas bajo de vida Lo explotas Con un autoataque Mirá lo que se le avanca La leona Amigo Se le para de mano Al jone Le tira con de todos Le sigue al lado Y ahora el jone Se da vuelta Lo mata A los dos Y bueno Jone Mi ventaja Pero tengo 10 veces Por minuto Gracias Fijate La paciencia Que tiene Para splitear Se queda Esperar los rocosos No quiere pasar De este punto Porque sabe Que le caen de 20 Y se lo garchan Gracias Arposada Gracias por los 6 meses Sub Mi amor Gracias a toda la gente Que se suscribe en Twitch Y en Youtube Obviamente Sin ustedes Yo no soy nadie Ah de paso Aprovecho para decir No se cuando va a salir Este video Pero estoy Intentando Conseguir A alguien Que me haga el cosplay De Vladimir Así que tengan paciencia Nomás con eso Y bueno El equipo de Kaelin En la mierda Blimo guacho Mura mana Terminada Transformada Mejor dicho Martillo de Caulfield De nuevo Quizá ahora va por Dractar Por el mítico O sea La Kaelin va a feed Pero necesita Una TF milagrosa Donde reviente A todo el mundo También ¿No? Y ahora Splitearle a Jone No es una opción Porque De todas formas Por más que lo estés Cagando palos Te puede matar igual Y toda la ventaja Sistema la mierda Y va 10 CS por minuto Está haciendo todo bien El tema es que Su equipo está en la mierda Y todos jugaron Para que la Kaelin Se fidee Y ahora que la Kaelin Está fideada Mucho no puede hacer Tampoco ¿No? Que linda ulti de Jone Mirá como los agarra Casi a todos Zafó la Kaelin fuerte Ya empiezan nomás Los vergazos Kaelin pegando de atrás Una buena Q Fijate que paciencia Para meterse Trampita primero Básico después Otra Q más Básico de nuevo Básico de nuevo Espero que gasten Todo Se acaba de matar A todo el mundo La Kaelin Bueno Y Nashor nomás La ventaja ya es De 3000 de oro En contra del Jone Tiene 2K En el bolsillo Tiene TP Quiere forzar ya No le importa Mirá eso No le cabe una Tira la R primero ¿Qué te pasa? Ahí me levanté Re loco Dijo la Kaelin Ahí está Puña encerrado Draktar Y TP a medio Bueno Ahí Lo que va a pegar Esa poronga ahora No olvidate El tema es que La revientan La tocan y la matan Entonces tiene que esperar A que alguien más se tire Para ella poder Ahí está Eso Hacer el daño Y duele amigo Cada básico de la Kaelin Ay, ay, ay Bueno El flash por flash Es bueno Trampita Siempre jugando tranquilo Pegando lo que tiene enfrente Perfecto Como tiene que jugar Una de carga Ahora en contra del Echo Mirá lo que pega Mirá el daño que hace Trata de aguantar La W Que es buena El daño es suficiente No Pero el Echo zafa Con lo último La R de K Se lo va Nos vemos en Dine Guache Sentate Puto Qué hermoso Caliente que quiere tirar bot Lo va a hacer Kelly Que se está farmeando el blue Como se farmeó la partida entera Y de último ítem No sé Un colmillo de la serpiente Quizá Tilo de la noche Quizá No estaría mal Tilo de la noche Contra todo ese CC Que hay del otro lado Que te tiren encima Kenen Echo Rakan Quiere presionar medio No quiere ir a bot A tratar de No sé De flanquear al Kenen Matarlo Abrir esta T2 Como todo el mundo haría No Quiere ir medio directamente Estoy fit Me chupo un huevo Loco Te dije Vamos medio No me importa Que el Johnny top Que se quede top Amigo No pasa nada Uno menos en la pelea Esto es lo lindo De tener tanta ventaja Podés hacerlo Que se te cante la chota También morí La hicieron pija No le hicieron miedo Tiene tanta ventaja Que se puede dar el lujo De morirse Johnny con fuerza del viento Me sagra los ojos Estás diciendo Que los pibes Que juegan en Corea del Sur Al ligo leyendo Se buildean mal En Gran Maestro Challenger Usted me está diciendo Que acaba de reventar Con una R La Kaylin y la Johnny Es una posibilidad Calculo que son seres humanos No aliens Se pueden equivocar También Kilo de la noche terminado Tira la E y la Q El mismo tiempo De la leche Por todo un huevo Que buena skin King de Kaylin esa ¿Cuál será? No es la Pulsefire Es otra Me parece que es otra Kaylin academia Mirá El tema es que no pueden pujear hasta que no avance medio Hasta que no se puje esto Por eso Kaylin va a ir acá a pujear Hasta que no se puje medio No pueden avanzar en bot Uy lo que le pegó Media vida Media vida Mientras estaba viendo el gato rascarse Haciendo ruido La Kaylin se acaba de coger a Johnny Solamente con una R Perdón que quiero ver eso de nuevo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah puta Mirá como pega de free por atrás De gratis Todos están cagando palos La Kaylin Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Tranca Uff Vale Ah Se muere Oh no Oh my god Gracias por los 100 bits Consejos para jugar a Nivea Hay un tal Nico de la Bombacha Que hace buenos videos de análisis Te recomendaría verlos en YouTube Como siempre mirá el Benico de la Bombacha Y nos vemos en Dine Guachi Chau